Un minuto silencio 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 O sea, la fermentación de todos estos productos, las carnes traen muchas toxinas, cantidad. Pensad que cuando matan al animal ya está en pudrefacción. Al instante que lo matan, ya empieza el proceso de descomposición. Diréis yo, bueno, pues se arranca una lechuga también, ¿no? Pero es que la lechuga ya está también, es una toxina que no es toxina. La lechuga no es una toxina. Se puede perder vitalidad, puede perder vitaminas si la dejamos ahí mucho tiempo en el frigorífico. Y esas cosas que hacemos a veces, que lo tenemos que guardar, pero lo menos posible, si puede ser. Por eso no comprar mucha cantidad, poca, si podemos cada día, fresquito. No de la nevera, fresquito del mercado, de las tiendas. Lo que provoca, esto de la toxina y todo esto que os estoy hablando, provoca que la gente esté más alterada de los nervios. Esté con menos paciencia, más impaciencia, más nerviosos, más enfadados, más irritables, más... ¿Cómo los vemos a la gente por la calle, por el metro, por todos sitios? Si ríes, ellos te hacen así. ¿Qué pasa aquí? Bueno. ¿Qué pasa también? Vamos restando energía en nosotros. Mucha energía. Observad la gente que vive en el campo. La piel. El color. La fuerza que tienen. Los ánimos. No están deprimidos. Ahora pobrecitos. Ahora pobrecitos con lo del campo de esto de cultivar y todo esto están bastante deprimidos. Pero quiero decir por la energía, por el sol, por el aire, por la tranquilidad que aún algunos tienen. Algunos. Ya llega a todas partes la tranquilidad. Casi todos los productos animales contienen grandes cantidades de grasas saturadas que después se convierten en ¿qué? En colesteroles. Hay personas que producen ellos el colesterol. Hay el colesterol bueno y el colesterol malo. Pero hay personas que producen el colesterol malo y hay otras que producen colesterol bueno. Y lo hacen también por herencia, dicen. Pero si nosotros rompemos eso, a nuestros hijos no les vamos a dar la herencia. Si a vosotros ya sois mayores y tal. Pero si hubiera gente más joven, que a veces tengo gente más joven, pues les digo, cuidaros porque si no esto lo vais a dejar también. Es el karma genético que existe. Sabemos, ¿no? Los bultistas y los esoteristas y todos los que cuidamos las cosas de la vida. Para poder preservar y manufacturar productos cárnicos es necesario añadir muchas sustancias químicas y conservantes. De este modo se evita la multiplicación de microorganismos tóxicos y al mismo tiempo se mejora su color, su olor y textura sin olvidar la forma en que se alimentan las raíces a base de hormonas y productos sintéticos. Y ahora ya pongo también el mar, porque con tanto petróleo y tanto de esto que se va a pique y aflora todo allí, se mezcla y las cloacas de lo que echamos nosotros y todo, bueno, todo esto. Mercurio y plomo, sí señor. Es conocido por todo lo que siempre... El consumo de proteínas animales y de grasas saturadas, carnes, embutidos, huevos, lácteos, secos y salados, nos provoca un efecto estático. Se acumulan en nuestro organismo, creando tensión, rigidez, falta de fluidez, flexibilidad, sin dinamismo de vida. Pues el fin y al cabo es un alimento muerto, así como algo... apego... Eso nadie lo tiene en cuenta. Un apego emocional al pasado. Nos quedamos pegados al pasado. O sea, que todo el esfuerzo que estamos haciendo, los que aquí estamos trabajando tanto para vencer cosas del pasado y poder evolucionar, y resulta que si comemos carne y pescado, pues nos vamos haciendo una cosa contraria. Nuestro cerebro quiere, pero después resulta que nos pegamos con la comida. Otro factor importante. Para las personas que queremos evolucionar, que queremos cambiar la vibración en el sentido de nuestras células, en nuestro cuerpo físico, tenemos que llegar a ser sutiles como plumas, ¿eh? En las próximas razas. O sea, que pensar esto. Qué bonito, ¿no? Sí. Guau. A ver, las proteínas se componen de 23 aminoácidos. ¿Ahora ya son las vegetales también? ¿Ahora ya estamos hablando de las proteínas vegetales? Bueno, lo hago en general. Sí, de momento yo no he dicho nada vegetal. Estoy diciendo en animales, porque quiero que lo sepan. Las proteínas, o sea, las proteínas animales y de pescado, carne, todo esto, llevan 23 aminoácidos. Todas en general, 23 aminoácidos. Distintos que se combinan entre sí para formar lo que se denomina una proteína completa. Por eso siempre los carnívoros dicen, no, es que los vegetarianos no coméis proteína completa porque no tiene los 23 aminoácidos. Y eso es una mentira, porque como no conocen el otro mundo, por eso se excusan en esto. Pues ya entraremos en la materia de los vegetales. Los aminoácidos se encuentran en varios alimentos y en combinaciones y proporciones diferentes. Si la dieta es correcta, el mismo organismo puede crearlos. Sabedlo. Se pueden crear los aminoácidos, ¿eh? Tenemos células inteligentes. Nosotros somos seres creadores. Porque somos, emanamos de dónde? Del creador, ¿no? Que es el que nos lo repiten y nos lo hemos repetido y lo enseñamos, que somos creadores. Pero nos lo creemos. Y podemos crear los aminoácidos. Sin embargo, existen 8 aminoácidos esenciales que el organismo solo puede obtener de la comida. 8. De los 23, los podemos hacer, pero 8 solamente los podemos coger de la comida. Y algunos alimentos contienen dichos aminoácidos casi en la cantidad justa para el organismo. Con lo cual, éste puede utilizarlos de inmediato. De inmediato, entran en el cuerpo, en el sistema nervioso, en la sangre. Cantidad de proteína. Como pauta estándar, sugiero tomar proteína dos veces al día. Ahora hablo, os hablaré, ahora ya entro en los vegetales, para que sepáis la cantidad de proteína vegetal que podéis comer. Después os explicaré los nombres que voy diciendo. Si no los conocéis, lo iré desglosando, ¿eh? Porque es cada proteína vegetal. Eso nos da, dos veces al día, eso nos da una suma de 14 veces a la semana. Por lo que necesitamos que sea variada. O sea, no podemos si nos gusta, porque claro, aquí entran los gustos de cada uno. Ay, pues a mí es que, claro, es que el tempeh, como hemos hablado antes, no me gusta, no lo como. Porque es que el tofu es tan soso, es que no, es que no, es que no, ¿verdad? Porque claro, andamos por los gustos aún. No, tiene que ser variado, nos tenemos que acostumbrar. Tenemos que hacer esfuerzo, como hacemos hacer las madres, a los niños, que nos vamos acostumbrando a comer de todo. Pues igual nosotros, hacer el cambio. El saitán, de tres a cinco veces por semana. Eso es estándar, ¿eh? Que después cada cuerpo es un mundo. Tofu, de tres a cuatro veces por semana. El tempeh, de una a dos veces por semana. Las legumbres, de tres a cuatro veces a la semana. Tres o cuatro veces a la semana. ¿Bien? Y cereales, también tenemos que comer de tres a cuatro veces a la semana. Porque cada almuerzo tiene que constar de cereales. Eso ya lo hablamos el otro día, cuando estuvimos, que traje aquí todos los cereales. A ver, hay una... Dejé de hablar ciertas cosas de las legumbres la otra vez que estuve. Y quiero, porque es muy extenso y la verdad es que tenemos que estar hablando mucho rato. Y quiero aquí, pues, que yo noté que os tenía que dar más, ¿no? De las legumbres, porque también son proteína. Y dice, incompatibilidades con las legumbres. Porque hay gente que no puede comer legumbres. Y se tienen que hacer las incompatibilidades. Con otra leguminosa en la misma receta o en la misma comida. Dos legumbres juntas no se pueden comer. Oh, bueno, yo lo digo. Porque si uno de aquellos fuertes y tal, y que quiere comer porque alimentarse, porque necesita fuerza, porque no sé qué, tiene que levantar un camión, o desmontar un camión, no sé cuántos, y piensan que... Porque he encontrado, y así chicos, ¿no? O que tienen que tener los músculos no sé cuántos para impresionar a las chicas. Y se come, ¡pua! Nomás de proteína, qué bueno. Y se comen dos legumbres, porque así... ¿No puedes mezclar? Dos legumes. No puedes mezclarlas. Porque de verdad que es como un cócter, es como un cócter en Molotov, esto, ¿eh? A ver, hay estómagos muy resistentes y que metabolizan muy bien, pero también les hacemos trabajar más y gastar más energía, y no tenemos por qué. Con tempe, que os diré lo que es después, con tempe, que es T-E-M-P-H-E, ¿en la misma receta o en la misma comida? No. Tampoco. Las legumbres con el tempe no se pueden mezclar. Yo tampoco. Y el tempe no me gusta. No puedo. Las legumbres... A ver, legumbres con exceso de especias y picantes, ya que los dos ingredientes son de naturaleza expansiva, según la... Haremos... Bueno, un pedorreo que bueno, ¿eh? Con perdón. Especies y picantes, ya que los dos ingredientes son de naturaleza expansiva y juntos favorecen, no favorecen a la digestión. Producen gases y frutulencias. Especies y picantes. Picantes con legumbres. Ah, con legumbres. Con legumbres. Está diciendo las incompatibilidades. De las legumbres. ¿Sí? Sí, la comida mexicana es un poco peligrosa. Por eso ellos duermen tanto. ¿Entendéis un poco? Aparte del calor, por eso duermen tanto. ¿Necesitan dormir para que...? Y eso que circula por ahí, que yo lo escuché hace tiempo, de que para aprovechar el calcio de los garbanzos había que comerlos con lentejas, que nada más. Con cereal, ¿no? Mira, es que esto del calcio está tan... Esto de adosar, de adosar. Esto es una lección que cuando dé los minerales os lo voy a contar, ¿eh? Porque hay unos bulos allí que, bueno... Hay unas cosas terribles esto. Las legumbres. Van mal. Incompatibilidades a las legumbres, ¿vale? Con exceso de cítricos y vinagres. Nada. Los que se ponen vinagre a todo. Si ponéis vinagre, vinagre de manzana. Pero con las legumbres no. Antes se le ponen con las lentejas. Antes a las cubillas blancas se le ponen a... Sí, es que... Bueno, pero eso son costumbres tradicionales, de la cocina de las mamas, de los países, de las regiones, todo esto. Pero es que yo a veces veo comidas de regionales... ¿Qué? ¿No? ¿No? Sí, fuerte. Fuerte. ¿Con frutas? No. A ver, digo barbaridades, pero es que yo, por ejemplo, he visto cosas a un compañero que íbamos de excursión a la montaña, un chico joven, Dios mío, que se ponía garbanzos... Espera, ¿con qué era? Ah, no me acordaré. Con azúcar. Garbanzos es una montaña de azúcar. Porque le habían dicho que así podría subir más y que tendría más energía. Ahora lo he visto después de años y tiene los huesos hechos puré. Los huesos puré tiene. Y es del azúcar blanco. Los huesos, hechos puré. Mejor que no, porque también hay tipos de manzana y también según como la compres, la compres verde, madura, porque hay gente que come la fruta también otra cosa. Cuando hablo de las frutas verdes no pueden ser. Y a la gente le gusta verde normalmente. Pero no, no es aconsejable. Sí que hacen, hasta con la pasta lo pone todo. La pasta aún bien, la manzana. Estas tropicales que ponen manzana y piña. Pero que tampoco, según que estómagos, no les va bien, ¿eh? Es claro, es que no... Son cosas que no lo tienen en cuenta, las compatibilidades, ¿eh? No, mejor que no lo mezcles. Con edulcorantes. Tampoco. Ya sé que digo unas cosas que parece que sea extraterrestre, pero es que hay muchas... Se hacen muchas barbaridades por ahí. Se pueden introducir las legumbres en sopas. Se pueden introducir las legumbres en sopas. Caldos, potajes. Pero una sopa. Crema. Sí, porque la escudilla catalana está muy buena. Pero figúrate tú qué barrella, ¿eh? ¿Qué decimos? Hay. ¿Qué mezcla hay allí? De garbanzos, judías, lentejas. ¿Qué? Que va a ver, al invierno. Esto te prepara para hacer un glaciar, ¿eh? O sea, que cuidado. Pero que te cuesta hacerlo también, subirlo. ¿Pero normalmente irá con garbanzos o con judías? Ya, pero mi casa, la catalana, se hacía, porque mi abuelo era de Manresa, y allí pues se hacía lo propio de la carne del tocino y todo esto, mezclando las judías, los garbanzos y otras especies que había. Metían de todo allí. Depende. Depende de las costumbres, de dónde procedáis, de vuestra familia donde haya procedido, ¿eh? Pues se hacen. ¿Con caldo, sopas y arroces también? Sopas, no. Sopas, ya hablaré del arroz, porque eso es una cosa distinta. Ahora hablaré. Sopas, caldos, potajes, crema y consomé. Porque son cosas distintas, ¿eh? Una cosa es una crema, otra es una sopa, otra es una cosa más líquida, otra es más espesa, ¿eh? Se mezcla de dos tipos de legumbre, por eso he hablado. Ahora sí, ahora sí. Se pueden las legumbres introducir tal. Cereales integrales y pasta con las legumbres en paellas. Fideos o la cazuela. Están buenísimos. Si ya voy despacio. Cereales integrales. Cereales integrales y pasta se pueden mezclar las legumbres. Y arroz. Pero no fritos, ¿eh? No me los fritáis. La fideua, la fideua, solamente se empieza friendo primero los fideos, pero después se hace con el caldo para que queden, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sabéis, no? Sí, sí. Bien. Ay, sois buenas cocineras. No, pero eso lo digo. Yo no me callo, yo lo voy diciendo. Después a la noche voy hablando también, sueño y voy hablando también. No sé quién, pero... Tiene que hay gente que me escucha. Fideos a la cazuela. Bien, esto está apuntado. Ensalada de cereales o de pasta. ¿Sí? Rellenos de lasaña. No vais a cenar, ya estaréis ya hartos. Ya estamos ya. Canelones y empanadillas. Tanta comida. O sea, empanadillas de lentejas. Sí, yo tengo recetas. ¿Alfidea? Sí, 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 sí. Sí, ¿eh? Pero por favor trabajad con harinas integrales. Siempre, porque lo digeriréis más. Si no, os habrá una bola, ¿eh? Con harinas integrales. Estamos hablando siempre de lo más biológico, integral y más natural. A ver, estómagos lentos, estómagos con hernias de hiato, estómagos nerviosos, estómagos que tienen una entrada pequeñita y tal. El píloro también lo tienen cerrado. El día que tengáis nervios y que tenéis que correr y todo, no me hagáis una comida de estas, ¿eh? Por favor, hacedlo en domingo o en un sábado para celebrar algo. Porque estáis quietos, estáis reposados. Si todos lo celebráis y coméis tranquilos. ¿Bien? Con verduras. No con guisantes ni con habas. Porque son proteínas. Por favor. Porque si no también... Seguro que tú lo comes. Ay, hace todo lo contrario este hombre. Sí, sí, no, no. Ya lo veo, ya. Verduras. En todas las cocciones de las mismas. Con guisantes y habas. Habas, habas. Sí. Son muy proteicas, ¿eh? Los yoguis no toman ni guisantes ni habas, ¿eh? Os lo digo porque tengo uno en casa y no comí nada de esto. ¿Las favas o qué te refieres? ¿Las favas? Las favas, las favas. Sí, las favas. Aunque sean... Shhh, verdes, verdes, verdes. Aunque sean tiernecitas, esas que son pequeñitas, que son de más bien comer. Esas son más digeribles, ¿eh? Pero las hacéis con cebollita y con un poquito de menta pipirita. O en venta de habas, ¿eh? Y bien cocidas, ¿eh? Bien cocidas. Y están muy buenas. Y las masticáis bien. ¿De acuerdo? Las que no coméis, no podéis comer las cáscaras de las legumbres, pues las sacáis cuando estén cocidas. Ya lo sé que es un buen rato. Hacéis paciencia, hacéis meditación, mientras peláis las... ¿Hay quien pela los garbanzos? Yo tengo una clienta que pela los garbanzos. Ah, no, no. Por eso os lo digo. Por eso os lo digo. Por eso os lo digo. Es que no lo digieren. Tengo entendido que la piel es un componente que no hay que desechar. Que sí, tú sí, Roberto, porque te funciona bien el estómago. Pero hay personas que no les cuesta mucho digerirlo. ¿Entiendes? Y es un problema muy grande. Pero si lo más que te harán bien, que eres de... Sí, pero yo esa persona que cuento es mayor, es muy mayor. Y ella ha sido vegetariana toda la vida. Ha sido vegetariana toda la vida esa señora, porque ha enseñado todo. Pero es que no puede, ahora no puede. Porque tampoco tiene... Sí, pero no tienes que acostumbrar al estómago a que le des tanta la comida hecha. Porque eso es como un niño que se lo hagas todo, ¿entiendes? Es lo mismo. Por eso el estómago se vuelve más gandul. Y después no aprovecha tampoco. Porque tarda más horas, segrega más grasa por otro lado. Vale más pues que todo sea más bien, como se tiene que ser. Quien pueda... Quien pueda digerirlas, tenga buen estómago y buena digestión y todo. Es que esa señora es un encanto. La Manolita es un ejemplo para darlo a todo mundo. Hombre, porque lo que comes y cómo estás, a la edad que tienes, hija mía. Bueno, bueno, bueno. Pues sí, que sí, que sí. Que si tiene un piropo, que te lo mereces. Pues... Bien. O sea, se pueden comer crudas, pero no comáis nada más. No comáis ensalada, ¿eh? Y no gran cantidad tampoco. Ahora. No es que no es necesario, porque ya hemos dicho que la proteína tampoco se tiene que tomar mucha cantidad. Verduras. Hay todas las cocciones de las mismas, en estofados, potajes. Estofados, potajes, guisos, salteados. Las verduras sí que se pueden mezclar. Sí. Sí. No, no. Y verduras. Verduras sí, entre sí, se pueden mezclar. Broquil, zanahoria... Patata, simulia. Patata, cuidado, que no es verdura. Patata es una fécula. Y hay quien come garbanzos con patata y todo eso. Y tampoco no es tan bueno de digerir. Y mucho verduras de verde. Ah, sí, pero yo te estoy hablando que la verdura con legumbres. Porque pasa que las lentejas se come con patata. Hay costumbres... Y al cigrón. Sí, y al cigrón también. Sí, pero yo, por ejemplo, me cuesta mucho digerirlo a mí. Me tarda más horas en digerirlo, porque tengo un metabolismo lento. Después me cuesta la digestión. No el estómago, sino mi digestión. Por tanto, es mejor aligerarlo, lo mejor. Es que, a ver... No, pero estás como cansando. Pero bueno, si tú te apetece y lo digieres bien, lo puedes hacer. Lo que pasa es que no puedes hacerlo es un día que tengas que ir a trabajar corriendo. Porque después vas a trabajar, tenés movimiento del estómago. Tiene que estar el cuerpo para no sé cuántas cosas. Y no somos un ordenador. El ordenador tampoco está a tantas cosas, ¿verdad? Lo guarda y va haciendo lo que marcamos. Pues igual nosotros. O sea, más nosotros que él, ¿no? Con motivo. Cotajes, guisos, salteados, cocidos, rehogados. ¿Cómo entendéis la palabra rehogado? Salteados, 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 una mica. Sí, bien, con poquito aceite, ¿eh? Si puede ser con estos gongs chinos que han salido, o japoneses, que van mejor porque se calientan más y lo puedes remover. Esto mi maestro ayurvédico era muy... decía... Yo con esto soy chino, nos decía. Porque los gongs van muy bien. Porque resulta que... Él como siempre hablaba de energía, ¿eh? Porque los orientales hablan siempre del tipo de energía, los chinos también. Pues decía, quedan rehogadas, quedan crujientes por la cascarita, pero dentro queda todo el prana y la energía dentro, porque queda como si fuera blandito y bien. Y dice, y esto está bien comerlo, sin mucho aceite, ¿eh? Poquito aceite para hacer eso del rehogado. Y él siempre decía, es una forma que no es frito, porque los fritos no tenemos que comer para nada, porque dan mucha sed, cuesta mucho, resecan todo el intestino, todas las cosas, va muy mal. Al vapor, estupendo. Al vapor es una maravilla. A mí me han comprado para reyes, me ha caído una olla a presión, ¿qué puedo hacer al vapor? ¿A dónde te ha caído? A mi casa. Me lo han tirado por la ventaja, por la chimenea, el Papá Noel, ¿no? ¡Ay, Roberto! Ensaladas, de todas clases. O sea, en verano, lo que me preguntabas de las ensaladas, pero sin fruta, ¿eh? ¿Bien? Ensaladas, en verano es buenísimo. Es buenísimo, ¿eh? Nos da energía, está fresquito. A mí me apetecen horrores. Ensaladas con legumbres. Sí, está muy bueno. Todo esto en verano es buenísimo. Sacad el jugo de hacerlas. Cuando las cocéis, sacad el jugo de las legumbres, escurrirlas, escurrirlas bien. No tengáis mandritis de hacer las cosas, hacerlas bien. Hombre, es que con la verdura fresca, cruda, mejor que sea sequito, ¿entiendes? No, es que hay quien, hay quien corre mucho. Como ya he cocinado con personas, sé lo que a veces hacen por costumbre. Pues, ¿qué hago? Pues, lo digo. Si las haces tú, las lentejas, el jugo. Esto, estofadito está muy bien, pero si tú las haces para ponerlas en ensalada, que estén frías y que no estén jugosas. A ver, ay, me he descuidado los germinados, porras, los germinados. Son proteína. Hay quien dice, ay, pobrecito, la planta la cogemos de pequeña cuando va a nacer, que si no la dejamos evolucionar, que... Bueno, pues no sé, pero es que los germinados... Pero cuidadito con los germinados, porque hay germinados que son muy fuertes. Es que son muy fuertes, ¿eh? Llevan todo, todo, todo el potencial de lo que es la planta. Alfalfa. La alfalfa, espera que voy a por pasos ya, ya vamos llegando. Vale, vamos a hablarlo. Los germinados son de un gran valor energético y vital. Por ello provocan en muchas personas problemas digestivos. Gases, fratulencias, digestiones difíciles y diarrea. Porque cuando no se hace bien la digestión, o nos quedamos sin ir al lavabo, o vamos como una fuente también. O sea que esto, hay las dos vertientes. Recomendado comenzar haciendo en casa germinados de semillas. Eso es como un taller práctico de niños. A los niños les hacen... Hay un taller que les hace poner algodón humedecido y dentro de las... Nosotros lo ponemos, pues hay unas platas también. Hay casas comerciales que venden los germinadoras. Pero bueno, en una plata en casa, tú pones un trapito y tal, y lo pones encima, humedecido cada día, y yo lo hago así. Y a mí me va muy bien. Y me salen todos los germinados. Con agua muy natural. Sí. Muy natural. ¿De qué te digo? Digo la propaganda del sitio del Monseñ, por ejemplo. Es agua muy buena. Te la vas a buscar a Monseñ, según qué fuente. Es que si lo absorbe. ¿Lápis puede hacer con un cazo? Sí, lo puede hacer con un cazo. Yo lo hago con un trapo, que lo humedezco cada noche, lo humedezco. Lo pongo en un sitio oscurito y lo voy humedeciendo con un trapo de algodón que tengo limpio, que no hago servir para nada. Y así lo hago. ¿Un trapo? Sí, lo pongo en un sitio que tengo oscuro, de un armario, de la cocina, que lo pongo en un día oscuro. ¿O oscuro sin tapar? Sí, yo lo pongo sin tapar, porque como está oscuro, ¿para qué lo vas a tapar? Es que lo tapas porque esté oscuro, no porque sea que lo prives de algo, sino realmente de la luz. Pero hay aquí las semillas. Las semillitas de la alfalfa, de la soja, de lo que quieras tú germinar. Del ajo, también es fuerte el ajo. Sí, bueno, si lo pones, yo no lo cubro, yo no lo cubro, lo humedezco, hasta que sale. Depende, depende de la semilla que pongas. Me permite comentarte esto porque es que estuve en varias conferencias de germinados exclusivamente. Y es maravilloso, porque resulta que lo que decían es que el germinado, voy a intentar decirlo, expresarlo bien. Sí, fíjate el milagro, la cosa curiosa es que mientras una planta tarda a lo mejor un mes o dos meses en crecer, el germinado en unos días ya crece. ¿Qué ha pasado? Ha desarrollado una tal energía, una tal velocidad de crecimiento, es como las cepas. Sí, sí. Una tal velocidad, que ahí está toda acumulada una gran energía y es buenísimo para la salud. Sí, 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 pero depende también, como digo siempre, depende del estómago, depende del germinado, eh, todo. A ver, dice, recomiendo comenzar haciendo en casa germinados de semillas como alfalfa, girasol, mostaza, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso germinados de cereales, que son más digeribles como el trigo, la cebada, centeno, la avena, todo eso también se puede germinar en casa. Las legumbres, lo que digo, sí, y las legumbres, las lentejas, eso compras y tú lo haces a casa y si no hay unos botes que ya venden germinados y si no hay unos botes que ya venden que se guardan días, pero si no quieres bote para que no haya nada de cosas que añaden, pues lo haces, hay unas cacelitas de transparentes que ya venden, venden germinados de hechos en las tiendas de, bueno, en el Condis no sé si tienen. En el Condis hay germinados de alfalfa generalmente, alfalfa y soja. De soja son, soja son muy fuertes, eh, la de soja es fuerte, como la leche, que hay personas que leche no pueden tomar, pues la alfalfa de general también. Pero es difícil encontrar variedad. Sí, claro. Y está hecho de una forma más industrial que si no haces. Claro. A ver, setas. Si se pueden ir a buscar, hacemos dos cosas a la vez. Tres cosas a la vez. Sacamos estrés, cuatro cosas a la vez. Ejercicio, sacamos estrés, nos cargamos de aire puro, segundo de vea, vayamos. En el primer, cuando sea, después del verano, tenemos que hacer una excursión y vamos a hacer una excursión. Pero no quiero ver ni un bastón. Perdona, para poderte ir a la montaña. Para quitar la cita. Si sale un bicho. Te lo comes, que ya, 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 tú, ya. Sí, pero no escarbéis. Oh, 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 normas del buen, del buen, del buen, para andar, dos, que van bien, dicen. Eso, con un cuchillito que venden de setas y si no de casa, que corten, eh, bien. Hombre, eso ya es un, eso ya es un refinamiento que, eso es un refinamiento. Hay que ir a hacer la excursión antes que nos pongan el impuesto este que pretenden imponer, que lo ha lanzado este un país que le pertenece a un área, es decir, eh, eh. No nos pongas en la mano. Rápido. Estamos grabando, lo recogamos. Ah, perdón, perdón. Es positivo. Es positivo. Sí, es que después se mantenía mucho trabajo en corta. Setas, hongos, boletus, todo esto. A ver, cuidadito con los setas. Primero, porque no comamos cosas que no son, eh, y segundo, porque son muy fuertes, muy fuertes. Los champiñones, por ejemplo, en mi casa los champiñones no pueden entrar porque tengo mi compañero que no, que no le, no le, no le gustan. Dice que se crían en sitios que hay porquerías y cosas y que eso no, no es lo correcto. Yo hago, eh, yo hago tortillas de, lo hago bien y hago, incluso me las pongo crudos, los champiñones en las ensaladas. Están muy ricos, eh, o sea que fuera las manías también a veces. Pero bueno, yo lo respeto y no se lo pongo a él. Pero, a ver, robellones, llanegas, eh, no sé cómo se llaman en castellano. Ahora ya, esto sí, esto ya me cuesta más traducirlo. Bueno, todo tipo de setas que encontremos en las regiones donde vivamos, eh. Por gírgolas. Gírgolas, las gírgolas, cuidadito, que son las más proteínicas, son las más que hacen ácido úrico. Ah, sí, porque, ¿dónde se hacen las gírgolas? ¿Lo sabéis? Aparte que ahora las comercialicen y las hacen allí como los champiñones. Son de, son de los árboles, eh, cuidadito. Sí, sí, los troncos de las, de la, de los, de la... El champiñón también la hacía úrico. Eh, sí, si comes demasiado, porque es que todo lo que desprende, la porquería que ponen, se lo lleva al champiñón. Y es ácido úrico. Todos, todos los bolets, todos los bolets, todos, las, ¿cómo se llama esto? Los, los seps, que decimos, que no sé en castellano cómo se llama. Esto, esto, aparte que es muy fuerte de sabor, que los tenemos que poner, porque los, los venden deshidratados, tenemos que ponerlos en remojo, eh, porque si no, tampoco nos podemos cocinar. Tienen que hidratar, igual que, bueno, los, los famosos, eh, buchernón. Gracias. Que también se tienen que, yo saco la colita, porque está muy seca y a veces, pues queda muy dura, ¿no? Saca la colita y la pones en remojo. No aprovechéis el agua de esto, de poner las setas, eh. No, es que hay quien la aprovecha, yo no, no... Si la bola la renta... Si, pero que hay quien echa, es que yo explico todas las cosas que he vivido, porque es que he vivido todas esas cosas, por eso lo explico. Hombre, porque, porque aparte que puede tener, tener mucha cosa allí, de tierra y cosas de todo, pues también es un agua que sacas primero la primera fortaleza y después la pones como las, como las legumbres, que cuando las cueces, las pones en remojo, tienes que sacar el agua, eh, y esbaldirlas y limpiarlas y ponerlas a cocer. Yo os hablo práctico también, porque es que si no, después nos encontramos en la cocina, es como un alquimista, ¿no? O sea, cuenta cuatro cosas y después tiene que... Perdón, las setas, cuando tú las pones, echan agua, ¿es esta la primera agua que hay que tirar? No, cuando las cueces todas echan agua, porque ellas, un nutriente más importante que tienen es agua. Las tienes que lavar muy bien, tanto si las compras, tanto si las compras en bote, como si las vas a buscar al campo, eh, tienes que lavarlas muy bien. Pues yo normalmente... ¿Pueden hacer el mojo para que piden toda la tierra? No, hay algunas que sí, pero no todas. Yo hablo de los seps, que están deshidratados. Las otras no se pueden poner con agua, porque si no después sí que les quitas las vitaminas y todo. Yo incluso los robellones y las setas nunca los lavo con agua. Los buenos boletairas, que no sé cómo se llaman, cómo se diga un castellacho, los que llaman setas, no se lavan. Las manos, con un papel o las manos, o unos guantes, se ponen de esos que quedan pegaditos a las manos, de operación que digo yo, que son finitos, y los vamos limpiando. Las pintas de los bolets, de los setas, se soplan, se soplan, porque si no, pues sacas lo que tienes. Claro, una buena sopa de fredulix, guau, no la noche, por favor, no la noche, eh, porque si no, pero no coméis nada más. Sí, hay pobres, pobre vos, se dan irá, retrocederá, cuando no os vea aparecer. No, no, digo yo, yo no, a mí hoy he ido a buscar mucho. Lo digo en broma, Mercedes, que lo digo en broma, lo digo en broma, tranquila. Mira, esto es el libro de la Montserrat Brafford, que la tenéis aquí en la calle Canuda, que da cursillos. Es una señora que ella explica la medicina, hay la comida natural, más con la china, lo va mezclando las dos cosas, eh. Es una de las personas que enseña cocina, o vegetariana, o voláctil, o macrobiótica, una mezcla y una mezcla también de China, eh, toda una mezcla. Sí, todo, todo, porque ella habla de energías, eh, siempre está hablando de las energías. Es energética, cocina energética. Hay varios libros, tiene varios libros, incluso uno para niños, que también yo lo recomiendo mucho a las parejas jóvenes, cuando quieren iniciar, ellos ya lo son, y quieren iniciar a los niños en la comida. Bueno, quieren, ya lo han tenido en el feto, ya siendo vegetarianos ellos, y quieren continuar, como yo hice, con mi hija, eh, pues lo mismo. Esto es bueno. Hay muchos otros, hay muchos otros, pero esta es muy práctica, porque como da, de estas fotocopias que os he sacado, de cómo mirad las fotocopias, sacarlas, porque ahora vamos a hablar ya de cosas de aquí encima, delante, y hay una que es de las legumbres, después hay unas que explican cómo se hace el tempe, qué es el tempe, cómo se hace el tempe, no n'hi ha cap més. Yo solo, perdón, Roberto, si quieres aproximarlo. Montserrat Brafford. Bueno, llavors véns i... Os escribo aquí el apellido de esta señora. Ella es de madre, de padre, de padre inglés. Para retivocarme. ¿Bien? Este es el apellido de ella. Brafford. Sí, Brafford, ¿no? ¿Lo digo bien? El lugar de Brafford. Ay, sí, bueno, sí. Cada uno... No es fea esta señora, ¿eh? No, 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 se conserva bien. La Montserrat Brafford, ¿eh? Que sí, se conserva muy bien. Bueno, cada uno se tiene que conocer. Sexos también. Bueno, este es... Yo os lo recomiendo. Es un buen libro que no tiráis el dinero. Yo, miréis cómo lo tengo, ¿eh? Lo tengo porque lo utilizo mucho. Saco fotocopias, hago... Leo, también tengo... Todos los de la Brafford los tengo, porque es muy práctica. Tengo de otros también, ¿eh? Tengo de muchos médicos naturistas también, del capo, del bander, de muchas cosas. Del bander. Del bander también, de la zaeta, de muchas cosas. Del señor que fue teósofo de Madrid, Eduardo Alfonso, un gran médico, un gran filósofo, un gran conocedor de todo el ocultismo. Eduardo Alfonso. Eduardo Alfonso. Maestro y discípulo de Ángel Rubio. Ángel Rubio estuvo muchos años con él cuando estuvo en la Sociedad Teosófica de Madrid y aprendí muchas cosas de él, del Ángel Rubio. Siempre lo estima mucho, siempre lo nombra. Bueno, hay muchos libros, pero ya os digo, este es muy interesante. Ay, no os olvidéis de esto. Muchas gracias, ¿eh? Porque es muy positivo este señor. Si vamos por el mundo, tenemos que saber dónde comer. Natural. Bueno, vamos a ver. El Saitán. El Saitán no lo he traído fresco, porque ya no me faltaba que llevar una nevera, ¿verdad? Puede ser. Bueno, esto es en bote. En bote. También hay fresco. En las neveras, en las tiendas, ponéis unos sobrecitos de así, de plástico, que dentro hay un Saitán. Son bolas. Esto se puede comprar, que sale mucho más caro. También hay, el Saitán fresco también lo hacen, yo lo compro una barra de kilo y lo voy cortando. Lo corto ya y lo plastifico y lo pongo en la nevera por cortes y así no me pierde. ¿En el congelador o en la nevera? No, en el congelador, porque el Saitán se puede congelar. El tofu no se puede congelar. No. No lo hagáis porque después se va a un vidrio y se puede comer, no tiene sabor. Otro momento. Vamos por pasos. Estamos hablando del Saitán. El Saitán se puede comprar así. Sí. El de tiro, que yo lo pide a mirar, se tiene que pedir a la casa de dientes. Sí, que te lo piden por encargo, te lo traen. Yo, por ejemplo, por Navidad, pues hago el redondo de madera, de la carne esa que se come a veces con setas, de lo propio, no de los otros a los que se le come a la gente. Pues yo lo hago, entero el Saitán, hago todo lo mismo, las setas, todo el juguito aquí, que está buenísimo, y después, pues cuando termino, ya que porque el Saitán no se tiene que cocer mucho, pues lo pongo, lo corto, y le voy tirando el juguito por encima, y queda, bueno, todo el mundo. Yo en realidad, a mi padre lo engañé, lo decía, eso no tiene gusto, carne, eso no tiene gusto, yo tenía la carne, y yo le digo, es que esto es una bestia nueva, y yo la conozco. Era muy de la broma, yo le decía, ya me he enredado, ya me he enredado. Lo que trajiste es para Navidad, también está muy bueno. Es Saitán. Es Saitán. Es Saitán. Sí, sí, sí. A ver, aquí os dice cómo lo podéis hacer, es muy laborioso, pero de verdad, que da gusto hacerlo. También, hacerlo como aquí lo dice, porque esto es el sistema antiguo, que es con el grifo de agua fría, y agua caliente. Hacerla con la pasta, de trigo, integral, ya lo sé. Las que seáis un poquito así, que no os gusta cocinar, que no os gusta entretener, pues o lo compráis hecho, o, o, o siempre hay soluciones. Esto es el gluten de trigo. Este es de la casa, el gradero, que a mí me gusta mucho, la casa del gradero, porque está bien de precio, todo lo que hace el gradero, y no está mal. ¿Sí? Es decir, es una buena marca. Si siente alguna cosa, con eso tú me lo dices. es buena marca y buena calidad. Para que sí, y además los vines, que un poco no son más, no es como el vegetal, y a lo que se llama el vines. Es mezcal. Mezcal. Esto os diré una cosa, yo no traía eso, y resulta que, pasando por la tienda, que siempre me miro, de aquí, de las calles de Gracia, pues he entrado a una tienda, y la señora, me la irá a buscar a su casa, para poderos lo enseñar. Y me lo ha regalado. Para que veáis, veáis, que aunque la gente, por el mundo, que vale la pena. Yo, agradecida, le irá a comprar siempre que pueda, cuando pase por ahí. Porque esto es lo que, se gana a uno un cliente. El gluten. El gluten. El gluten. Esto es lo más barato que sale. ¿Sí me parece de Saitán? Porque el Saitán es gluten. ¿Qué pasa con los celíacos? ¿Qué es lo que no pueden comer? El gluten. Pues nosotros podemos comer el gluten, y del gluten sale la proteína del Saitán. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Pues se pone con la parte de agua, dos cucharaditas, de otra. Si se veis con una sola, pues no sé, tú, tú, ¿qué uso? Yo se lo he comprado, pero todavía no lo he hecho. No sé, voy a seré con. Bueno, esto. No, aquí en la hoja, no explica cómo se hace con la. Yo normalmente, lo hago, a cucharada de gluten, pongo tres de agua, de cucharas de agua. Y lo voy mezclando. Y según como, porque yo soy como de hacer las cosas muy intuitivamente. O instintivamente, no lo sé. Porque efectivamente para cocinar no. Instintivamente. Y después, ¿qué voy? Y voy viendo que queda espesito Pues ya no pongo más Porque tiene que quedar como una masa de hacer pan ¿Veis? ¿Estás hablando aquí? No, porque no es el gluten Aquí no hay el gluten Ah, pone el gluten Para que el seitan salga bien Necesitamos una harina con un alto porcentaje de gluten Bueno, pero eso es con gluten solo Pero hay harinas integrales Que se hacen así como aquí indica Yo lo he hecho siempre con la harina integrada Lo enseñaron, una maestra macroéutica que tuve Me enseñó a hacer el seitan de esa manera Que es más accesanal Esto es más rápido Más rápido de hacer ¿Vale? Eso es el extracto, digamos Sí Gluten directamente Con harina Que tiene gluten Cuando tienes la masa Lo pones a macerar Durante unas horas O mejor, si puedes, un día o dos Con tamari Con tamari ¿Qué es tamari? Salsa de soja Con sal marina Yo el tamari lo utilizo muchísimo Esto es una cosa sacada de los japoneses Hay que hacer el arroz Y todo esto Sí, además es saladísima Salada Pues se pone a macerar Y después, ¿qué pasa con el seitan? Es blanco Normalmente tiene un color así bonito por la integral Pero cuando pones esto a macerarlo queda más marrón Y queda de ese color Aquí dentro ya hay el tamari Este jugo ya es tamari ¿Y cuánto se pone en el tamari? Bueno, que lo puedas O sea, no sé la cantidad que tú harás Pero que lo puedas Para macerar Lo tienes que cubra un poquito Porque claro Porque lo chorrerá también Porque al ser harina Pues lo absorbe Con papel secante Así, por ejemplo, una bola Una bola Sí Cubierto de tamari Sí, yo creo que sí Pero no cubierto No, 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 por eso cubrí Oye, pero macerar Macerar, sí, pero Macerar, macerar, que es decir cubrirlo Pero no Pero se te sufrirá un moncat Para el tamari Es barato Pero no es caro No, lo cortas Lo cortas Y lo pones en una platita Y luego seguro que lo tienes que poner Tanto y macerar Sí, pero primero se ha de bullir Yo no Yo no Yo no lo faig Pero la gente lo posa a bullir Sí, este que a bullir Pero yo no le faig bullir Pero podéis hacerlo bullir ¿Por qué? Porque primero Que se queda como más Más compacto No se deshace Si se trabaja con salsas y cosas Después se deshace Pero si lo coceis Queda más compacto Mejor que lo coceis Mejor Y después macerar Sí, y después macerar Como bien no lo hago No lo he contado Pero eso se hace Y si no lo lleves ¿Qué pasa? No, que pasa Que tienes el peligro De que no quede compacto Que se deshaga cuando tú lo pones Queda como esto Es como metal Como una cita ¿Cuánto rato nos dimos? ¿Eh? ¿Cuánto rato nos dimos? No, esto depende de la cantidad Que tú hagas Es que depende Yo no sé lo que vais a hacer 10 minutos No, un poquito Tiene que dejar Yo diría que al fuego No rápido No fuerte Pero más o menos No sé Unos 5 minutos O así También lo tenéis que tocar Si lo sacáis Que no esté frío O antes Si podéis poner la mano También tocarlo O sea, tiene que ser Un poco compacto ¿Eh? Yo con el taco También a veces Prueba como está Mejor para digerirlo Para metabolizarlo Mejor cocerlo ¿Eh? Siempre Bueno Método A ver El tempe El tempe también Nos pondré aquí Esto Pero tempe que voy a hablar Más tarde Sí, más tarde No, no Ya no te viro a ti Como quieres ir por partes Déjame hacer una pregunta Ah, dime Dime El seitan Es duradero Y tiene Tiene No, se pasa Se pasa Fresco se pasa A veces al cabo de tres días Tal cual No, aquí 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 no saquéis nunca El jugo ¿Eh? Sacad la dieta que queráis La cantidad Eso Pero no saquéis el jugo Porque después se guarda más Con el mismo jugo Sí En la nevera Sí ¿Y cuánto tiempo dura esto? ¿Una vez abierto? A veces una semana Nada más Sí No, no, esto no Cosa diferente del tofu El tofu en dos días Una vez abierto Ya está Sí Sí, sí, sí Depende El tofu El tofu a veces dura una semana A veces depende Depende De la nevera De la nevera Del tiempo que hace Sí Muchas cosas Son cosas frescas Y no se puede guardar dos semanas No ¿Se puede congelar una vez abierto? El seitan sí Pero el tofu no El tofu una vez abierto Al cabo de tres días Me parece que lo hizo saliza Y estaba en su uso No, es que el su uso lo es Y el tofu ya no tiene No, es que el su uso Es oso El tofu pobre Ha dicho oso Pero había cambiado la textura Pero ahora estamos hablando del seitan Estamos en el seitan Bueno Y el seitan Una vez Imagínate He visto aquí que hay una receta de canalones Imagínate que los haces ¿Puedes congelar? Espérate Porque los canalones Los canalones No se tienen por qué hacer con esto Los canalones Vamos por partes Seitan Hay la soja texturizada Ahora va a tener Soja texturizada ¿Bien? Soja texturizada La soja texturizada Todo esto está deshidratado Esto es proteína ¿Qué pasa con esto? Esto parece a mombonguillas ¿Verdad? Pequeñitas como pelotitas Esto se tiene que cocer Y bastante rato Yo lo cuezo a veces hasta media hora Porque si no está duro Es que esto no lo he hecho nunca Sí Esto se hace con estofaditos Está bueno Con estofaditos Con verduras está muy bueno Si hacéis un consomé Y la pelotita del consomé O de la sopita Puede ser eso ¿Entendéis? Lo que pasa es que yo lo hacía La hacía Que haya la pilota Ah bueno Pero bueno También se puede hacer Una pelota de la soja ¿Ves? De esto Pero bueno Esto Esto Se puede trabajar Un montón de cosas Se pueden hacer las hamburguesas Se pueden hacer las amondonguillas Se puede hacer El ¿Cómo han dicho? La pincha Como se dice en catada En castellano Lo de los macarrones La carne picada Pues esto es como carne picada Para los macarrones Igual que la carne picada Esta es de su riba Que también es una casa Que ahora es de un diobrá Que ahora es de un diobrá ¿Eh? Pero antes era su riba Su riba es que estaba muy bien En su momento Pero ahora ya han cambiado Un diobrá En su momento Yo intenté hacerlo Y se me deshacía Entonces descubrí poco a poco De darle espesor No, no, no Espera, espera Espérate que te voy a decir Cómo tienes que trabajar A ver Esto está deshidratado ¿Qué tenéis que hacer? Poner un bote con agua Poner la reacción Yo cojo la mano Porque yo trabajo mucho con las manos Porque las manos también ponen energía En la comida Y la cocinera no tiene que estar de mal humor Tiene que estar contenta Tiene que tener buenos pensamientos Porque están meditando a su familia Que los quiere mucho ¿Verdad? Se supone Eso no me ha dicho ni una estima criótica ¿Verdad? Y las manos sacan energía Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Uno está enfadado No sé qué Y todos comemos eso No Bien Los cocineros están alegres Cantan cosas italianas Los cocineros ¿O no? O no hay móviles Esas son las lecciones Para que aprendamos la música Aún mejor Bien Esto Vamos a El remojo Con agua caliente Cociendo La agua cociendo Ponemos el Saitán Veremos La soja texturizada La soja texturizada Pero apagamos el gas Apagamos No tiene que cocer con esto Después, ¿eso qué hace? ¡Bua! Se hidrata Se esponjea Y crece Pues, ¿qué hacemos? Cogemos un colador chino Instrumento antiguo De la cocina Que no conocen las niñas modernas Colador chino Y con el palito De hacer las picaditas Lo vamos achapando Para que saque todo el agua Porque lo tenemos que hidratar Pero Este blandito Pero todo el agua fuera ¿Bien? Esto Después Se coge La alga Agar Agar Si lo quieres espesar Si quieres espesarlo Pero si no Se queda desmenuzado Como tú dices Suelto desmenuzado ¿Suelto desmenuzado? Pues se hace como un sofritito Se hace como una salsita de tomate Echa natural o de goce O lo que queráis Mejor natural Y después Se va A un ajito Que si perejil Que si La despeje Y todo esto Y se va haciendo Cocinando Para poner en los macarrones Que se quieren hacer croquetas Pues se pueden hacer Con bechamel De salsa de soja De salsa de avena Hay de leche de avena Leche de soja Con una bechamel Que ya ponemos Esto directamente Dentro de la leche En frío Yo pongo Los hago muy 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 Alimentosos Mis croquetas son Muy alimentosas De la mitad Porque a ver Siempre digo lo mismo Mi ejemplo Yo tengo un compañero Que está así Que quema muchísimo Que hace mucho yoga Y tengo que darle cosas muy fuertes Y crudo no quiere Quiere cocinarlo Pues pues tengo que hacer cosas Para él Yo me como menos Esto es muy fuerte Después ¿Qué pasa? Esto pasa pues Que Se tiene que mezclar Con la leche De soja y tal Poniendo un litro Y yo pongo Más o menos Con la gente Que se ama Yo pongo medio paquete Y sale una plata De croquetas Leche de avena Leche de avena Leche de soja La leche de avena Peca un poquito de dulce Tienes que poner un poco de sal marita Para que Porque es un alimento salado No es dulce ¿Cuánto tiene de leche? Yo pongo un litro de leche Porque hago muchas Y después Esto lo congelo Pero claro Yo os digo lo que yo hago Después tenéis que hacer la proporción Yo soy cocinera Muy poco exacta Muy poco exacta Lo siento ¿Y nada más de soja? Después tú puedes tener Un sofrito de verdurita Un sofrito O verduritas Hechas así en el bol Pequeñitas Muy pequeñitas Y lo puedes introducir En la soja Que ya está Que le ha sacado el agua Que lo pasáis por una Pero no está entrando en eso Sí Soja Pero las croquetas Las croquetas Perdón un momento Es que has dicho Que las Las sojas texturizadas Las sojas texturizadas Yo ya entiendo Vale, perdona Perdona, perdona Perdona Yo la En la leche no se puede poner verduras No, no se puede poner verduras Yo no había preguntado Si las hacía sobras No, no Las croquetas Cuando las ponemos en bechamel Ya llegaría a ti Primero eso La bechamel Pues estábamos hablando de eso Con orden Pongo la leche Una yema De huevo Si no queréis meter huevo No lo pongáis Huevo Pongo Mantequilla Pero de soja O de Mantequilla de soja Sí Es muy buena Mantequilla de soja Después Pongo un poquito de sal Le pongo un poquito de Que es un contrario Un poco de tomate No es que el tomate es contrario O la leche Pero le doy porque da un saborcito Da un saborcito Da un saborcito Poquito Pero lo pongo Después pongo Que pongo más Espera Y nuez moscada Y nuez moscada Sí señora Gracias Porque es la bechamel Después Esto como si hiciera bechamel Pero Con la leche de soja De avena Tal Y después le pongo Esto Enfrido Cuando empieza Ya luego lo debato Dentro de la leche Para que no cuaje Y todo esto Y después empieza Empieza a cocer Y le pongo Alga agar agar También Porque no faco servir farina No hago la farina No hago servir Y después La agar agar Lo mineralizo Y le doy Otros nutrientes Esto es muy fuerte Perdona A ver Cuando le pones La soja flexibilizada Ha estat en remull No No Porque la leche Al calentar Ella la posa Y la abre Vale Esta misma receta Se puede hacer Con caldo de verduras Con aquellos calditos O con un brown De verduras Después En ese brown De verduras Tú puedes poner Estas verduritas Que te he dicho Que las podías hacer A lo tuyo En vez de Esto es más sano Esta otra es más sana La otra es más Para personas Que Que comen Y que pueden comer Más energéticas Y que pueden digerir Se puede poner Con Con esto Con verduritas hechas Y se mezclan Pequeñitas Porque no sea Vale Y hacemos Con el caldo Que lo tenemos allí Pues decimos Todo esto Y la cocción Un poco de aceite O de mantequilla Se las agarramos Con mantequilla De sopa Pues las ponemos Un poquito de sal Un poquito de tomate Y las hacemos igual La alga agar agar La alga agar agar No os paséis Con el alga agar agar Porque es pesa de seguida Es que es tan espesante Yo con un litro No, no es la varilla Es polvo Gracias Polvo de agar agar Vale No es la alga Es polvo De agar agar La alga hecha polvo ¿Ves? Bien Yo siempre utilizo Para agar agar Siempre utilizo La cucharita pequeña Y así puedo Mesurar más Una cucharadita rasa Quizás que Yo pongo Por ejemplo Por un litro de esto ¿Qué hago? Pongo dos cucharaditas rasas De café Para espesar No más Porque es más espesante Que la harina Que la maicena Pues con verduritas Es más bueno Es más digerible Es más sano Es mejor No cuesta tanto No nos engorra tanto Sí Entonces para que La bichamel La pongo Al final Al final Cuando estamos haciendo La bichamel Lo pones al final Cuando ya lo he puesto todo No, no, no Yo lo pongo Cuando ya está Que veo que empieza Casi a cocer La leche Pues pongo la lagar Y entonces ya Cuando ya Arrén canada Que hace dos bombujitas Luego aquello espeso Ya lo cierro Lo cierro Y ya lo meto Lo pongo en otro recipiente Porque es que siempre Quiero ir haciendo A cucharaditas Cuando todo esté hecho Tengo que ir haciendo A cucharaditas grandes O peras Las Pero tengo una pregunta Las que hacen Las que hacen las croquetas Que por ejemplo son Con Con perexina O con perexina También Entonces Los ingredientes Los tienes que poner tú Si las quieres hacer Con perexina O pisto O las que quieres hacer Con algas O las que quieres hacer Con queso Porque esto es lo que viene En el mercado Después así hay Mira estas varitas ¿Veis? Pues son queso Y espinacas Con No sé si son soja O con tofu Que no he hablado Ni soja también Aquí Todo esto mezclan Esto es el saitán En medio del queso Yo lo hago yo Los matrimonios Esto yo digo matrimonio Porque ponen Esto de saitán En medio Un queso De queso También yo hago Con la cocina energética Que tengo al lado Y de mi hija Que también Es alta Y es joven Y tal Pues Hago Una picada De frutos secos Que es otra Otra proteína No No Tostados Sino crudos Hago De piñones De avellanas De almeidas Y lo pico Toda la picadora Y lo pongo En medio Lo pongo En medio También a veces Aprovecho un poco De la yema De huevo Y lo hago Que quede más preso Esta cosita De polvo De los frutos secos Y hago como uno Preparadito Y lo pongo En el medio Y esto lo rebozo Después Lo rebozo y hago ¿Eso es una energía? Eso cada uno Se encuentra en su casa Con lo que tiene ¿Verdad? Si anda sola Pues no hace tanto Pues claro Yo así como todas esas cosas Yo esto como Pues no sé Como un poquito Yo como un poquito No como mucho Lo que pasa es que Mira me aprovecha Hasta retirar ¿Y al rebusat ¿Qué supieres? Al rebusat Yo voy a servir Rebozamiento De harina Harina de garbanzos Harina de garbanzos Sí Pero A ver Eso no hace mucho Se ve mucho Para la piscadilla La gente ¿Verdad? ¿Ves? Lo que no coge tanto aceite Con garbanzos puede ser Que distorsiona un poquito El sabor ¿Eh? Tienes que ir Contando De avena Harina de avena Harina de sal También Hay harinas de todo Pero eso es lo que queráis Porque yo el escurrido No lo hacía Y lo hice durante un tiempo Y fui aprendiendo ¿Ves? Fui haciendo un experimento Y se me quedaba deshecho Y poco a poco Lo fui expresando ¿Qué pasa? ¿Con qué? Con esto Mira, poco a poco Y me hacía croquetas De ajo y perejil ¿Ves? Y lo dejaba ahí Mientras lo había ya puesto En rebojo una noche Y entonces Encontré el sistema este De comprar harina de avena Y lo rebozaba Y yo me lo he espesado Claro, claro Así que me iba muy bien Para el sabor Y la verdadería De interés ¿Verdad? Un saborcito más rosa Sí Sí, también Y aprovechas Bueno, pero al freír No sé si pierde No, era por el sabor Ah, por el sabor Porque la verdadería De cerveza es un poquito más cortita Sí, a quien no le gusta Por eso Bueno, en casa sí Está frito con aceite Pero yo no lo hacía Sí, pero el frito Pero no lo hacía para rebozar Ya, ya, ya No, no, no Para que no le guste Así se lo mezclaba Sí, sí No para rebozarlo así Ya con arena Ya más fina Ya, claro Pero integral Sí, 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 sí Integral Pero también podéis hacerlo Con la harina normal Del panadero Que ahí también venden Unos con ajo perejil Pero bueno Si no os gusta Pues bueno Yo lo digo todo Yo lo digo todo Sí, sí La maíz uriber Claro La maíz uriber Y ya está Y hay que no Es que a ver A mí siempre me dicen Que esta comida es muy cara Y es eso Claro Si va sumando Pues al final Bueno Vamos a ver La hamburguesa Es lo mismo Sí, pero en vez de hacer croquetas Lo pones planito Y es lo mismo Puedes poner también arroz Dentro Ya lo puedes hacer con arroz Con avena Con copos de avena También Con muchas cosas Claro Pues que yo no lo sabía Sí, sí Para llegar Algargargar Utilizar Algargargar El polvo Esto lo une todo Es como No sé Con lo que la mente O como todo No sé Con lo que la mente Se llegaba Claro Y ahí podéis poner Lo que queráis Algargargar Champignones Quesos Verduras Lo que queráis Podéis hacer Yo antes me las hacía Ahora no Incluso tenía un aparato De esos De hacer alborgs De la carne Y hacía esto Como la mata Hacía esto Hacía los vegetales Y ya está Porque como saben Que me gusta cocinar Para raíz Me llenan Tengo la cocina Llena de instrumentos De trastos Que la Paida tengo Sacar el polvo Las croquetas ¿Las croquetas Cómo las pides Con aceite Sí Pero las pido Con aceite De maíz Y no lo vuelvo A aprovechar El aceite De maíz Porque el aceite De maíz No se puede Se recalienta mucho Y no se puede El de El de aceite De oliva Bueno Si te va bien El de aceite De oliva Pues no haces Con aceite De oliva Eso es flojito Que no se ha hecho tan fuerte De maíz Era menos gustoso Sí De maíz Es menos gustoso El de oliva Da mucho gusto Sí Claro Hasta que no te acostumbras Sí Pero es mejor Ahora Esto que están diciendo De hacerlo En el horno Yo no sé ¿Alguien lo ha probado? ¿Las hamburguesas ¿Las están en el horno? No, no Las que os he probado Yo no lo he probado Es que hasta ahora Tampoco no tenía El horno bien No tenían El horno bien Pero lo han cambiado Pero es que ahora Para que quita El horno bien Hacerlo Hay que experimentar No lo que sí que he probado En el horno Que quedan bien Las empanadillas Ah sí Bueno Las empanadillas Sí Las empanadillas Es diferente Las empanadillas Sí Pero yo quería pensar El tema de las crujitas Bueno Vamos por partes Porque me queda mucho Y se va haciendo tarde Y después Bueno El tofu El tofu Es la soja Blanca Que cortan Cortan la leche De la soja Blanca ¿Y qué hace? Pues se queda el tofu ¿Y qué es una proteína? Es un queso Que es una soja ¿Eh? Pues hay natural Hay con Con Dicen Toc con la jardinera Con verduritas A las finas hierbas Con algas De todo A la japonesa A la hindú También Con muchas especies Hay de todo De todo De todo De todo A mí el tofu ahumado No os lo recomiendo Se he trabado Más a los que estamos acostumbrados A no comer Todas estas cosas Porque a mí La casa biogra Ha logrado Un sistema de ahumado Que no es tóxico Porque hasta ahora Era tóxico Ahora ellos han sacado Una forma de ahumear Que no es tóxico Que esto me lo explicó La Que yo se lo pregunté Y me lo explicó La representante Bueno El tofu Pues bueno El tofu se puede hacer lo mismo Las hamburguesas Las croquetas Todo se puede hacer lo mismo Que el saitan Lo mismo Y aparte Pues bueno Se pueden hacer también Comidas Estopaditos Lo que pasa es que el tofu Se le tiene que dar sabor Se le tiene que dar un poquito de sabor Porque si no Pues a la persona que le gusta Que está acostumbrada a una Los sabores Pues lo encuentra Sosísimo Yo aún soy capaz De comerlo solo Porque yo me lo como todo Y eso es muy Claro Que depende De lo que les gusta Es Si comas el tamari Yo esto no lo había hecho nunca Me lo escribo hace poco Y lo que haces es Macerarlo Macerarlo No quiere decir cubrirlo No quiere decir cubrirlo En un táper de aire Lo cortas a la hora Lo echas así Y entonces Tendrás el tamari así Y luego ya le darás la vuelta A ver Y luego ya va quedando Y esto lo tienes en la nevera Perfectamente En dos o tres días Y no pasa nada Y luego esto Lo pones en la sartén Y como tiene el saborcito Le pones un poco también Cuando lo maceras Se puede hacer con gengibre Pero si no Este que dice ya de polvo El gengibre en polvo Los polvoreas también así Y claro Tiene un saborcito Pero esto Porque tú estás muy acostumbrada Pero esto Hay personas Que no les gusta el gengibre Cuando lo cocinan No el gusto Pues no se nota este Sí, Mercedes Pero yo me he encontrado Con personas Cuando dicen No, es que Lo que les digo yo Que cuando lo pongan En la carmela Cuando lo pongan En la sartén Para hacerlo A la plancha Pues después Se ponen hierbecitas ¿Entiendes? Porque si Todo muy bueno Porque si En el do Que si Todas esas cositas Pero si haces Lo del tamari No es Es que yo estoy diciendo Con el tamari ¿Tanto no lo puedes decir Igual con el hierbecita? ¿Tanto tamari con las hierbecitas Ya tiene un poco diferente Ah, pues también Está muy bueno Sí Yo también Si le tienes Muy bueno Si tenía que hacerlo Pero lo que pasa Que lo del gengibre Es que tengo uno Que casi no hace sabores Este gengibre Yo me lo traje de Egipto Aún tengo jengibre de Egipto Porque yo cuando voy a esos países Me traigo Es que sí Pero No me compro Vestiditos Y no tiene casi nada de sabor Es muy suavecito Pero es que después No es jengibre No es jengibre Esto es para hacer unas infusiones Como aquello que te dije yo O para cosa curativa Sí Para hacer una infusión Para Para rallarlo encima Crudo Encima de las ensaladas Buenísimo No se lo resfriaréis Es que no El te también es muy bueno El te Que hay en té Llimona Y jengibre Es que está buenísimo Eh Un te Un quicha Japonés Que es Oh Oh Ah que sí Ah Veus Es buenísimo El quichita es buenísimo Es muy caro Pero el quichita es muy bueno Pero el te normal también Eh Quichita Sí, quichita Es macerado Te blanco Los grotes De las puntas Más de tres años Eso es un sibiritismo De los tés Ah Es que te lo agrochicharon Sí Bueno es que claro La crema de la crema De los tés Pues pues O negro O 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 Y el jengibre fresco Para el verano Para la calor También También El jengibre es un gran Moderador Yo me lo tomo en el palo vegetal Todo Bueno eso está hablado El tofu también El tofu ya hemos hablado Del que no Se puede hacer croquetas Se pueden hacer muchas cosas Incluso hay una mayonesa de tofu También Eh Como hay Como hay Como eso se llama Las Las bechameles Estas que ponemos Hay bechamel de soja Hay bechamel de avena Hay bechamel de arroz En el mercado Que en vez de hacer La bechamel de leche de vaca La hacéis Los canalones Con esta soja También Con tofu También Eh Tofu con setas Tofu con verduras Haciendas Con espinacas Los macarrones La lasaña Todo eso también se puede hacer igual Eh Todos los rellenos de esto Mirad si se pueden hacer cosas Pero una cosa Entonces que hacías Las espinacas Y las mezclas con el tofu Si y pongo ciertas 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 Pongo Pongo también Pongo un poquito de orejones Eh De orejones Ah también Si O de orejones de apresa Orejones de Y queda Y un poquito de pasas de colito Para que es un poquito dulce Si las pasas Para hacerlo un poquito Porque cuando hacemos las espinacas Con pasas y piñones ¿No? Pues igual podemos hacer El relleno de los Eh El tofu Y todo de frutos secos Está muy bien Esto también es muy sano Y está muy correcto Si no queréis hacer bechameles Pues hacer Los panoros y las de esto Con tomate Que también está bien Con salsa de tomate Que están muy ricos ¿Eh? ¿Y se puede congelar una vez hecho? Esto sí Vale Sí Porque el tofu Entonces es un mínimo que pones No es aquello Una pieza de tofu Ay digo tofu Mal Si yo paso a cuadritos Y lo paso por la sartén Y le pongo aquí Para decir Un poquito de Y cebolla Bueno cebolla Y le pongo Esto que te gusta a ti ¿Qué es? Negro Que te gusta a ti Y negro Que te gusta a ti Ah tamari Es soja Salsa de soja Salsa de soja Bueno la soja no la pongas Cuando tú estés friendo Tú no la pongas termine Como para liñar Para liñar Para liñar Para liñar En las ensaladas también podemos poner soja La soja te puede poner en todo Yo la pongo para soja ¿Qué tal? ¿En tu fuasis también está bien? Sí Claro Lo que pasa es que vale más Si no comes fritos No comas fritos ¿Sabes? Mejor que vayas tú ingeniéndote Cogiendo un día de la semana Yo esto también lo conté Me parece un día de la semana Un domingo Un día que tengas fritos Un día que estés tranquila Vais a decir Pues vamos a crear A cocinar A crear Pásadmelo bien Cocinando Y cocináis cosas Y las ponéis en la nevera En el cocinador Porque claro Con una semana Se puede comer eso No es malo Y no tenéis que estar Cada día ahí pensando Y comiendo Si no lo fríes Si no lo fríes Entonces ¿Cómo lo haces? Te he dicho muchas maneras De cocinar Sí, es mucho aceite De... No, 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 no Te he dicho muchas maneras De cocinar Sí Guisado Estofado Sardeado ¿Poquito? ¿Poquito? Poquito, poquito Porque cuando se calienta Se aumenta Poquito aceite Te he dicho muchas maneras De cocinar Pero con algo de aceite Piquito Piquito Bueno Tofu Otra cosa El tiempo de Cuando lo pones así A la plancha El tofu No, yo hago así Que sí Sí, rápido Casi crudo, ¿no? No, rápido No, no Sí, sí, poco hecho Vale, vale No mucho ¿Para qué se pierde? Se están también Se pone duro Se pone duro Sí Solamente para que coja Las viovecitas Para que coma el sabor De... Ya está Bueno, vamos a ver También hay salsichas De tofu Sí, sí, sí Hay muchas cosas De hierbas Con algas Las viovecitas También están bien ¿Vale? Y albín También hay de todo Lo que no es que hay pocas Que las hacen sin pimienta También es cierto No, estas son Estas son tal cual Mira, estas son tal cual No llevan pimienta Eso es tofu Fraffle y normal Fraffle Sin nada Sin nada Esto Esto en mi casa Meriendas Hay almuerzos Esto a veces hago de... Estas no están en veritas Sí, bueno Esto es el granero No sé Esto yo no puedo hablar A ver, otra cosa Porque es que me pasa el tiempo A ver, esto Carnita ¿La conocéis? No Sí La carnita es de Santiberia Y de otras marcas Yo he cogido la Santiberia Que es la que tenemos allí Eso se puede hacer Como esto Poniendo queso medio Rebozarlo Ponerlo en la plancha Hacerlo Llenar los macarrones En vez de soja Pues trocitos de carnita Mi hija Mi hija coge el Saitán Y coge eso Se lo come crudón Tal cual Porque es de pequeña Eso es una... Esto es... Esto es la primera carne vegetal Que había Sí, es la primera Es la primera Mira, agua, gluten, soja, almendras Harina de trigo destinada Sal marina O sea, yo no es Es aceite vegetal Tanto levadura y canela Eso es lo que lleva La... La... Esto es un... Un bloc Un bloc Yo lo saco de la lata Y lo voy cortando Y lo coago En un botecito Un botecito No sé lo que vale Yo no sé lo que vale Y si me compras No sé lo que vale Esa es boda Porque eso es mío Eso lo tengo yo Yo compro... Yo ya compro 12 De 12 en 12 las cosas Y lo almaceno No lo hago por esto del día 22 de diciembre De los tres días, ¿no? Yo lo hago porque... Bueno, ya sabes No sé lo que sale Yo lo compro así Porque así me sale más bien Hay estas cosas de casas Que hacen ya Las verduritas hechas Con el tofu Con el saitán No, pero es la casa vegetal Ya está hecho también A mí no me gusta el saber tanto Pero... Como he hecho en casa Porque en casa no condimentas más Y mejor, ¿no? Pero está hecho El que corre Que tiene prisa Mejor que coma esto Que no se vaya A un McDonald's Por ejemplo O sea que... A ver Los... Los... El tempe El tempe Es una cosa Que es los granos de trigo ¿Eh? Y lo dejan Fermentar ¿Vale? El tempe Los fermentados Son muy buenos ¿A todo el mundo? No Ah ¿Qué? Los que tengan... A ver Yo digo que no Yo digo que no Pero es que no Es que no Porque tienen Ya los hábitos El cuerpo lo tienen ya Un poco estropeado Y no pueden digerirlo Pero no es que no les vaya bien Porque las cosas que son Fermentadas Normalmente curan Curan llagas Curan la flora intestinal Cura después de tener un cáncer Que con la quimio Hay cosas que les recomiendan Los pedidos con la divisa Es comer las cosas fermentadas Como el chucrú Que es esto El chucrú Que es esto ¿Ve? El chucrú Que es col fermentada ¿Ve? Col fermentada Es... ¿Eso te gusta? Bueno ¡Wow! Mira El chucrú El chucrú También que lo hacen solo ¿Eh? Blanco con la col sola Fermentada O con... 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 Verduras También ¿Eh? Eso también es muy bueno ¿Llevan vinagre? Algunos llevan vinagre Un poco de vinagre Algunos meten vinagre Pues que también entra Viendo de... Yo estoy... ¿Y cómo se come? La vinagre Pues esto Lo mejor de esto Es comerlo crudo No se puede cocinar Porque el fermento No se puede... ¿Ves? ¿Qué señor? Sí Es muy fácil ¿Qué habéis hecho? Es decir Es un fermento No se puede cocinar No se puede Tiene que comer Rascurro Pero hay que... Que lo hacen Yo os voy a decir Que el tempe En la ensalada Parece que estés comiendo Algo como... Buenísimo Ahí ¿Me está? Sí No sé ¿Cómo vamos a explicar? Pero dice Pues que yo no puedo Yo no soy contenta Que te vio Ella es desacentica Me vio desacentación Yo no soy tan Yo el tempe es que no puedo Y los colores Los mandales Y yo como me ha dado vinagre No, no... No puedo Me cuesta mucho Y yo creo que le pongo vinagre A veces Sí, pero una cosa Una cosa Yo he hecho esto a personas Que no lo sabían Y no sabían Ya, claro Todo cortadito Claro Se entera Se entera Pues veis Una forma Una forma de comerlo Si nos gusta Nosotros que estéis acostumbrados Y todo Pues es eso Disfrazarlo En el medio de todo el mezcladito Y como no tenemos las papilas aún tan sensitivas Porque no las tenemos Pues el que es auténtico El que es crudívoro Se entera de lo que me meten Dentro de la comida ¿Oí? Así no nos enteramos Porque estamos como muy adulterados Las papilas gustativas están muy adulteradas Sí, pero el tempe no lleva vinagre No El tempe no lleva vinagre Esto sí Pero el tempe no Yo por eso puedo Sí Después Frutos secos Por favor Frutos secos Ya he dicho Todos Sí No ¿Cómo se llama? Tostados Fritos no Tostados tampoco Salados Cuidado Primero las señoras Por la recepción de agua Segundo Porque Basar Pues también Desde O sea Desequilibra El ácido base En el cuerpo ¿Eh? Sí Que es muy importante Yo de todas las cosas De las comidas Lo que más Veo Que va bien Para todo el mundo Es cuidar Del ácido base Siempre Lo que más he encontrado Que va bien A todos los dos ¿Habéis que yo Con los Los frutos Con los pistachos Que tienen sal? Sí Pero venden Pero venden Pero venden Solos Venden 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 Lo que pasa Que son Sosillos Claro No es lo mismo Un pistacho Con sal Y con tal Que solo Son muy oleosos Hay frutos secos Que son grasosos Y frutos secos Que son más secos Pues se tiene que vigilar Porque yo por ejemplo La anacarno La almendra americana La Que yo redondito La macadamia Todo esto no lo puedo comer Porque son cosas De mucha grasa Y no No me favorecen a mí Tengo que comer Otras cosas Que no sean tan grasosas Américas No muchas Porque todos los frutos secos Se tiene que comer De todo mezclado Lo que cabe aquí Lo que cabe aquí Y no después de comer Si no Si lo hacéis con la comida Después ya no comáis El resto del día Y si coméis Tienes que comer Los frutos secos solos O mezclados con el muesli De la mañana Porque es energético Después de comer No Es que no son postres Es una comida No son postres Esto de postres de músico Nos olvidamos Escuchamos música Es mejor Con los muesli Está bien ¿Cómo? Con los muesli Con los muesli Está bien Crudos Perdón Cien más Con la ensalada Con la ensalada Si se puede mezclar Los grasosos no Los secos ¿Vale? Pero Sí Pero eso sí Orejones En el invierno Orejones y orejones Esto es muy bueno en invierno Los dátiles Sin azúcar Y si hay aquellos gordos De guarruecos ¡Guau! Eso no comáis más de dos ¿Eh? Yo veo que lo como uno Cuidadito Yo dentro Yo dentro En Navidad Siempre hago Siempre hago Un platito Que pongo Una almendra Una almendra Dentro del dátileso Y eso es una cosa De pica pica Que todo el mundo Pone el berech Entonces yo pongo cosas ¿Eh? Y pues ya no comemos nada más Es muy sabroso Es muy sabroso ¿Eh? Las figas secas Las figas secas También Cuidado Porque es una cosa Que es muy buena Pero tenemos que vigilar Que sean lo más ecológicas Posibles Sobre todo Los otros secos Las pipas de carvaza A ver Las pipas de carvaza Que ya el calabazo Ya lo dije otra vez Me parece Hay unas casas Que hacen unas mezclas De todo esto ¿Qué hay? Todo eso que he dicho La salagatona El lino Las restos de calabaza Las pipas de girasol Todo esto se puede Pero todo eso es grasoso Las pipas de calabaza Para los señores Que se van haciendo mayores Que tienen problemas Con la próstata Va ole 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 ¿Eh? Las señoras también Porque las pipas de calabaza Muy bien Sí, o crudas También se los comen crudos Los señores No es menos Se los comen crudos Sí Pero se los comen así O sea que Los frutos secos También son muy importantes Pero No los hagáis por postre De comer Allí O frutos secos Habría una apetencia Ahora que se voy a picar Pero ya tenéis Porque es gorda ¿No? Bueno Porque en gorda Porque ya tienes bastante alimento Con lo que comes No sé Porque no se sienten mal No sé No porque no sean buenos Para el Para el Para el A ver Lo que sobra De lo que tú comes Es malo para tu organismo Y eso mismo Lo están haciendo Desde que nacido O sea Uno no puede comer más De lo que quema Claro Porque ni lo aprovechas El cuerpo Ni tampoco Te hace daño No te hace O te sale Es grasa O O O exceso Después El tostado No es malo Para la salud No Es porque engorda No Tostado Es porque engorda Es porque no tiene nada El fruto seco No queda nada Es ceniza pura Ah vale Porque no alimenta nada No No trae nada El fruto seco Aquí lo bueno Es que el tostado Se conserva más Cuando lo compras crudo Se te Comas menos Compras menos cantidad Se humedece Bueno Pero bueno Pero pues por lo de una forma Que no se merezca Yo por ejemplo Las judías tiernas A mí esto me lo ha enseñado Mi madre Las judías tiernas Las pongo con papel De ese De cocina Las envuelvo Y las pongo dentro De la De la De la Yo no las conservo En esto de plástico Que la gente hace Yo cojo Un trapo de algodón limpio Y lo pongo así Y lo pongo dentro De la deuda Y se me conservan muchísimo Las paredes tiernas Sí Verde Sí Verde Si lo envuelves así Yo lo hago así Acá Que abra mi cocina Y dirá Esto que está herido O qué Pero yo lo hago Porque se me conserva más Pero qué tipo de trapo De algodón Sí Sabana de algodón O un papel De estos de la cocina Pero yo las sábanas Las sábanas De ellas De ellas Aparte de que hago Lo que hago Los masajes De los pindans Yo mis sábanas Que tengo Que me compran De los abuelos Que compraban esas De antes Yo no Yo no las apedazo Porque claro ya Sino que aprovecho Y lo hago esto Y el ciego Me ha dado la sustancia De mis sueños Y de todo No me ha dado la sustancia Para poner más Más salsa aquí Perdona Perdona una cosa Bueno Habéis dicho Los frutos secos Tostados No Los que vienen Tostados No, no, no No A veces los piñones Que tengo crudos Pero los paso Solamente Un momento Por la sartén No puede ser Sin aceite Sin nada A eso A eso Que hacíamos Que el pollo Que el pollo Si Mira, espera, espera El pollo De navidad El tapón Y todo esto Pues se hacía El rostido Y se ponía dentro A veces O a veces afuera Y que eso Le encanta a mis hijas Que lo fríen Los piñones con aceite En la manzanita Las prunas Las prunas Y las ciruelas Que también va muy bien Para el resenimiento Otra cosa Para el resenimiento Las prunas Las ciruelas Las ciruelas Sin La caca Sin hueso Y se pone con agua Y también A la mañana Sin hueso Lo pasas Y también sirve Para el resenimiento Antes no lo he contado Y esto que dices tú Está muy bien Pero todo es frito No, no Pero tú lo haces cortado Pero es que pierde Pierde Muy poco Solamente girarle así Porque cogen un color dorado Sí, bueno Para el salado No Pues los crudos ¿Por qué haces esto? Lo estás matando Lo estás matando El pinyón Crudo Sí, pero yo les pongo Yo pongo las espinacas Y las aguas Y no frío Los pinyones Son hábitos Son hábitos Que tenemos de antes De los abuelos De los mayores De las regiones De las costumbres De los países Muchos errores Muchas cosas Muchos A la noche A la noche A la noche Por ejemplo Una sopita A la noche A mí ¿Qué me apetece? Mucho Y más por el tiempo De los fríos Me apetece Yo no me voy a comer En el salado A la noche Porque es que De verdad Que me enterará un frío Que me enteraré Y yo no puedo Me tengo que poner La bolsa de agua caliente Como antes Para calentarme No puedo O sea Es una cosa Que no pega mucho Tenemos también Que los ayurvédicos Cuando os explicaré A los ayurvédicos Te dicen que vayas Con las estaciones Que es lo más natural Y aquí hemos perdido Todo eso Entre que ya Encontramos melones De todo tiempo Y fresas De todo tiempo Y otros esparates Pues ya está Bueno Y huevos Ah huevos Yo huevos A ver Hay que Sí Tres se pueden comer No en tortillas No fritos Sino pasados por agua Duros ¿Eh? ¿Y al miso? Ah El miso También es una cosa Que es Japonesa Es cebada Y de arroz Y es también fermentado Y se puede aplicar A las sopas A los consomés ¿Eh? Y es muy bueno En invierno Es buenísimo Se carga de energía Una sopa de caldito Y después esto Es saladito Es muy mineralizante Como las algas ¿Eh? Y es muy bueno Muy bueno El miso Sí Hay en cubitos Y hay así ¿Eh? Hay una cosa Que leí en su momento Que me hizo reflexionar Y es que se sabe Que por ejemplo Cuando comes Carne O sea Cuando no eres vegetariano La carne Aprovechas No me acuerdo No me acuerdo exactamente La proporción Pero era muy significativo Y es importante Creo Aprovechas solamente El 25 Todo lo demás Se va por la ses Haces trabajar Tu cuerpo Excesivamente Y no aprovechas nada Mientras que cuando eres vegetariano Aprovechas el 75% Y se va en ese El 25% Sí señor Correctísimo Es una proporción así Inversa Sí, sí, sí Es muy importante Es correctísimo Sí Y esto es la levadura Por si hacéis Porque ahora todo el mundo Ha cogido panificadoras Y aquí hay las levaduras De experta De trigo Y se puede hacer pan Con ellas ¿Eh? Y eso puede ¿Eh? Y hay mucha gente Que se hace el pan Muchísima gente Se hace el pan ¿Eh? La panificadora La máquina La máquina Sí La masa Ya la masa Ya lo pones todo Y te sale el pan hecho Yo he hecho malavenas Y se puede hacer de todo ¿Eh? Se puede hacer de todo Y hay varias marcas He traído esa La primeal De la levadura De trigo Va a ser muy grande Sí Esa es muy grande Es una de experta Primeal Primeal Si justo la casa No te lo soy No te lo soy No te lo soy ¿Cómo? ¿Cómo? A lo que yo está Para conservar El pan Lo envuelvo Con papel De la misma panadería Y dentro de una bolsa De plástico Y en la nevera No en el congelador Sí, se guarda Luego Me dura Un mes Dos meses Sí, sí, sí Porque el papel Lo saca Lo seca Y lo inspejo Pero lo saco Lo pongo en la tostadora Como si fuera pan fresco Sí, sí, sí Para conservar el pan Se envuelve con el papel Y después con Con la bolsa de plástico Y la bolsa de plástico Sí Como si fuera Bien doblado Con agua calentita Y limón Porque veo que te estás confestionando O no notas tu frío Aquí traigo Que lo he traído para él Pero esto lo malo Es que tiene azúcar blanco Sí, el caramelo Pero es Es el jengibre Esto para No te preocupes Porque nunca tomo azúcar Tomo miel Siempre Una vez que tome Lo lavas Lo lavas, sí Pero que Que es una cosa Que el jengibre Es muy bueno para el invierno Para hacer las digestiones Para espectorar Para sacar mocos Para Todo esto es muy bueno El jengibre Tanto El polvo Si haces infusión Pues con el polvo va mejor Porque el fresco Calentarlo es que pierde Muchas Muchas Solidades Además del polvo El jengibre Hay una de soria natural Que está Que está bueno Sí También hay unos test De yoquitea Que también es de limón Que yo tengo bastante Limón con esto Y esto es una buena infusión Para tomarse Porque le entra un calorcito Y una apeteciente Que va muy bien Para el invierno ¿Eh? Bocosidades Conqueras Todo esto Hay carabelitos Hay de todo Y esto es muy bueno ¿Bien? Vale